La imagen de don Arturo Prat Chacón, con su acto de heroísmo en la rada de Iquique, trasciende de lo físico a lo espiritual, creando reglas de conducta que le significaron a la patria la victoria en la guerra del Pacífico, y que fueron internalizadas por las siguientes generaciones como un modelo a seguir. Iniciamos este acto en que la ilustre Municipalidad de San Carlos y el Liceo Politécnico Capitán Ignacio Carrera Pinto, en los momentos que celebra 71 años al servicio de la educación, rinden homenaje a las glorias navales al conmemorarse su centésimo, trigésimo séptimo aniversario. El himno oficial de la Armada de Chile, Brazas a Ceñir, cuya letra y música fueron compuestas por don Luis Meya Toro, será cantado a continuación por el coro del Liceo Politécnico, dirigido... El himno oficial de la Armada de Chile, Brazas a Ceñir, cuya letra y música fueron compuestas El himno oficial de la Armada de Chile, 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 la Armada de Chile. Quiero imaginar un puerto donde confiar A continuación, la ilustre Municipalidad de San Carlos, representada por su alcalde, don Hugo Naín Yebríe Aspura y por el cuerpo de concejales de la comuna, depositarán una ofrenda floral de homenaje a los pies del monolito de don Arturo Prat Chacón. Bachelor en la Armada de Chile La profesora del Liceo Politécnico, señorita Daisy Zambrano Núñez, dará lectura a una locución patriótica relacionada con la gesta del 21 de mayo. Conmemoramos hoy el aniversario número 137 de los combates navales de Iquique y Punta Gruesa, ocurridos pocas semanas después de iniciada la guerra del Pacífico, en la cual Chile enfrentó a Perú y Bolivia a raíz de un problema que partió siendo económico, se transformó en político y culminó en una cuestión de honor patrio. Ambos combates fueron hasta cierto punto inesperados y sorpresivos, como muchas veces ocurren los hechos en una guerra. Hoy es un día orgulloso para todos los chilenos. ¿Quién fue ese hombre que se sacrificó en las aguas tiquiqueñas ese lejano 21 de mayo de 1879? Agustín Arturo Prat Chacón, nace el 3 de marzo de 1849 en Ningüe, en el sur de Chile. Su vida, como la de todo hombre, marcado por la historia, se construye sobre la base del tesón y del sacrificio. Arturo Prat, hombre de marzo y abogado, Prat sintetiza mejor que nadie el ideal del héroe que toda nación desea. Arturo Prat nos hizo chilenos. Su heroica acción, que le costó la muerte, nos señaló el inicio de la soberanía nacional sobre Iquique. Marcó un hito heroico, pagado por la muerte, que inmortalizó la Iquique como puerto mayor de la gloria, ofrendando la vida por la que defensa de algo que se cree sagrado. La rendición era un valor no aceptado, no tolerado. La arenga del capitán de la Esmeralda es desidora. Muchachos, la contienda es desigual, pero como sabéis, nunca el pabellón ha sido abriado ante el enemigo y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, os aseguro que esa bandera flamaría en su lugar y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. ¡Viva Chile! Esta renga inmortal, donde primero reconoce la adversidad, luego da aliento a su equipo y finalmente sella el compromiso propio y de toda su tripulación con el honor de la patria, haciendo alusión a la enorme responsabilidad que significaba la tradición de gloria y victoria chilena. La ética del sacrificio, tan arraigada en Fran, es la que debe alumbrar el camino hacia el futuro. Él, no solo fue marino, fue también un intelectual, un hombre de derecho que supo caminar sus dos vocaciones en el modo ejemplar. Fue también esposo, padre de familia y como tal, supo del cariño fraterno e incondicional por sus hijos, Carmela, Blanca Estela y Arturo, como también de su esposa, doña Carmela Carvajal Briones. Prat fue leal a sus principios, a su patria, a su institución, a sus jefes y a sus subordinados. Lealtad enraizada en todos los que componían la tripulación de la vieja Corveta Esmeralda y que siguieron tras él, como el sargento Juan de Dios Altea, Ignacio Serrano Montaner, Ernesto Riquelme, Luis Uribe Orrego, Pedro II Videla Órdenes y tantos otros. En Iquique, Chile, perdió uno de sus peores barcos, la Esmeralda. Sin embargo, en Punta Gruesa se llenó de gloria al vencer el barco peruano más poderoso que tenía la armada de ese país, la Independencia. Cuando se supo el sacrificio y el coraje de los combatientes en Iquique y en Punta Gruesa, se despertó el amor a la patria, el deseo de combatir, y es así que los jóvenes y adultos de ese entonces se enrolaron para ir a la guerra. Arraigado en el alma del pueblo chileno, que ha visto en sus héroes la decisión inquebrantable de vencer y ofrendar la vida si fuera necesario por amor a la patria, permanece latente la idea de vencer o morir, pero jamás rendirse frente al enemigo. El ejemplo del capitán Arturo Trachacón ha trascendido desde entonces en las generaciones de marinos ejemplares hasta nuestros días. Por esto, en este acto homenaje, la comunidad de San Carlos no puede dejar de recordar a uno de los suyos, el subteniente infante de Marina Ernesto Arreagada Rodríguez, condecorado por la superioridad naval en mérito al valor, por morir durante el transcurso del año 1978 en el cumplimiento del deber, cuando, en un arrojo de valentía, carácter, decisión, evitó que un desafortunado accidente pusiera en peligro la vida de otros integrantes de su unidad. Ello abrió las puertas a la posterioridad, lo que ha significado un reconocimiento de una comunidad que ve en su corta y fructífera existencia un modelo a seguir, hecho que no solamente honra a su familia, sino que también enaltece a todos los infantes de la gloriosa Marina Chilena. Muchas gracias. El combate naval de Iquique es la acción más heroica que recuerde nuestra historia naval y su protagonista, el comandante Arturo Prat-Chacón, junto a sus inolvidables palabras, deja inmortalizado para siempre el valor del marino chileno. A continuación, el coro polifónico de profesores y alumnos del Liceo Politécnico y nos interpreta el tema tonada a San Carlos. San Carlos, Ciudad Valtiva, en el corazón de Chile. San Carlos, Ciudad Valtiva, en el corazón de Chile. La historia de la Armada de Chile está marcada por el estigma inmortal de los héroes de Iquique. En esta oportunidad, la ciudad de San Carlos se honra con la presencia de uno de sus integrantes, razón por la que presentamos la intervención del Capitán de Fragata de la Armada Nacional, don Tomás Manzano Sanguinetti. En motivo de orgullo, para este oficial que habla, representar a la Armada, para agradecer en su nombre la invitación, porque se nos ha honrado, donde la comuna de San Carlos se reúne solemnemente para celebrar la gloria de la Valle de Chile. Conmemoramos el aniversario número 137 de los combates navales de Iquique y Punta Lueza, ocurridos pocas semanas después de iniciar la guerra del Pacífico. Ambos combates fueron, hasta cierto punto, inesperados y opresivos, como muchas veces ocurren hechos en una guerra. En efecto, el almirante Guilla, Rebolleo, a cargo de la escuadra chilena, tenía por misión neutralizar a la escuadra teruana, de modo de asegurar la vía marítima para transportar nuestras tropas al norte y apoyarlas logísticamente durante el conflicto. Con tal propósito, ideó el bloqueo del puerto de Iquique. Sin embargo, esto no fue un incentivo suficiente para que la flota adversaria concurriera a presentar combate. Ante esto, Williams decidió ir a esa flanga directamente a su puerto base, en Callao, dejando la responsabilidad del bloqueo de Iquique al comandante Arturo Pratt con dos de los más viejos buques de la escuadra, la copeta Esmeralda, al mando del mismo Pratt, y la cañonera Cobadonga, bajo las órdenes de Carlos Condon. Lamentablemente para el almirante Williams, en el mismo instante en que salpaba al norte en demanda de Callao, el almirante Miguel Grau hacía lo propio por la flota peruana, rumbo al sur. Ambas escuadras se cruzaron en alta mar, sin adictarse, por lo que el esperado combate naval no ocurrió. Fue así como Grau, con el monitor Huáscar y la fraca de independencia, se encontraron en Iquique, con una fuerza naval chilena muy debilitada, pero con un Pratt decidido a mantener el bloqueo o morir en el intento. El resultado lo conocemos. Condon, que no fue en Punta de Huesa, y Pratt, con la heroica articulación de la Esmeralda, pasaron a la inmortalidad. Esto que hemos recordado brevemente ya es parte de la historia de Chile. Cabe preguntarnos en qué forma el ejemplo de heroísmo de aquellos hombres nos interpela hoy en día. La efeméride que hoy conmemoramos, particularmente la figura de Pratt, nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre qué significa ser héroe. Un héroe es un hombre que consciente y deliberadamente va configurando su carácter para vencer las tentaciones y las adversidades, las externas y las del alma, de modo de ser capaz de comprometerse y entregarse por entero a una causa noble, aún en circunstancias extremas, alterando el curso de la historia. Incluso la sociedad en la que vive puede llegar a identificarse con las virtudes que el héroe encarna. Pratt provenía de una familia que debió atravesar por una serie de problemas económicos. Su ingreso a la escuela naval fue una suerte de solución familiar para que pudiera completar su educación de él, que de otra manera podría haber quedado inconclusa. Pese a los naturales obstáculos que debió enfrentar, fue un alumno estudioso y comprometido. De hecho, su vocación intelectual excedió a lo de un común de los oficiales de Marina de la época, obteniendo su licenciatura en filosofía en 1871 y tres años más tarde el título de abogado. Su sensibilidad social lo llevó a ejercer gratuitamente como profesor en la escuela nocturna Benjamín Franklin en la ciudad de Valparaíso. Se casó muy joven y formó una familia sólida, evidenciando con sus cartas una delicadeza y un amor hacia su esposa, que aún hoy en día conmueve. En fin, estamos ante una persona austera, instruida y con un carácter fuerte, y por lo mismo abierta a los demás y capaz de comprometerse intensamente en sus roles de padre, profesional y ciudadano. Estas cualidades de Prat se pondrían a prueba ante las circunstancias extremas que se vieron en las meraldas. A partir de la alerta de humos al norte, evidenciaba la presencia de los buques adversarios aproximándose a Iquique, aquel 21 de mayo de 1879. A este respecto, cabe recordar que el día 17 de mayo, el almirante Williams reunió a todos los comandantes de buques presentes en la bahía de Iquique para exponerles su plan de operaciones y dar las órdenes pertinentes. Cuando los despidió a medianoche, el almirante le preguntó a Prat, bueno comandante, y si lo sorprende el Huáscar, ¿qué hará usted? A lo que Prat responde, almirante, lo abordo. Este diálogo nos demuestra que la decisión de Prat de saltar a la verdad que fue tomada fría y calculadamente, consciente de sus implicaciones. Ante el inminente combate, Prat, como líder que era, traspasó su seguridad y sentido de entrega a su dotación, con una lengua que ya recordaba hasta nuestros días. Muchachos, la contienda es desigual, pero ánimo y valor. Hasta el presente, ningún buque chileno ha reado jamás su bandera. Espero, pues, que no sea esta la ocasión de hacerlo. Por mi parte, yo os aseguro que mientras viva, eso no sucederá, y si muero, mis oficiales sabré cumplir con su deber. Sellando con un fuerte, ¡Viva Chile! El instante fue repetido por los héroes y horas después alcanzaría la gloria. Luchando sin tregua, hasta el último, hasta el minuto cúmine del hundimiento de la corbeta con su tricolor siempre a tope. En Prat tenemos entonces a un hombre especial, cuyo acto heroico es consecuencia de sus creencias y su trayectoria de vida. Pero esto aún no es suficiente para alcanzar la cima de donde llegó. Era necesario que la sociedad, además de admirar su acto heroico, se llegara a identificar con los valores que Prat encarnaba y los asumiera como propio modelo de vida. Esos valores estaban asociados a un sacrificio extremo que no busca absolutamente ningún beneficio personal, sino sólo el cumplimiento del deber. Este proceso de culto a Prat se fue gestando gradualmente porque en momentos de duda y desorientación, todas las sociedades requieren de héroes que les sirvan de inspiración y modelo. En el caso de Chile, la sociedad le citó de un modelo que encarnara los valores espirituales, morales y familiares. Ese modelo lo encontró el comandante Acturo Prat-Chacón. En consecuencia, la figura de Prat no es el resultado de elaborados esfuerzos comunicacionales, sino de la sintonía que se produce cuando un pueblo demanda de líderes dignos de sus aspiraciones. Los chilenos requerían una encarnación de las virtudes ciudadanas y la encontraron en Prat. La figura de Prat ha logrado mantenerse a través del tiempo, anclando lo más profundo de nuestro espíritu y traspasando las diferencias artificiales y de la sociedad, porque su gesta, más que un hecho de guerra histórico, representa la cohesión del espíritu nacional chileno. En esta solemne ceremonia, en presencia de las autoridades y la comunidad de San Carlos, los invito a no olvidar el legado del comandante Acturo Prat-Chacón. Para eso, intentemos también ser héroes, venciéndonos a nosotros mismos día a día, con paciencia y con mucha perseverancia. Quizá nunca se presenta la oportunidad de un acto heroico que nos exija exponer nuestra propia vida. Sin embargo, en estas hermosas e históricas tierras, donde su escudo de armas nos recuerda, con sus dos sables de caballería cruzado, el combate de San Carlos en el marco de la guerra de la independencia, que el corazón de nuestra tierra siempre serán necesarios sacrificios, como el que ustedes realizan a diario, venciendo la adversidad ante los desafíos que les impone la naturaleza. Y son esos sacrificios los que contribuyen al engrandecimiento de este Chile que tanto queremos. Muchas gracias. En el día en que estamos conmemorando el 137 aniversario del combate naval de Iquique, la ilustre Municipalidad de San Carlos, representada por su alcalde, don Hugo Nayyye Bría Jura, y el cuerpo de concejales, tienen el honor de distinguir a las siguientes personas. Llamo a pasar adelante en primer término al señor Capitán de Fragata de la Armada Nacional, don Tomás Manzano San Jiménez. Carlos Vigillo, provincia de Iuble, Chile, cuna de Violeta Parra, ciudad turística, agrícola, ganadera, gastronómica y cultural, se conviene la presente distinción al Capitán de Fragata de la Armada Nacional, don Tomás Manzano San Jiménez, en reconocimiento a su apoyo al fortalecimiento de los valores nacionales a través de su participación en el acto cívico y desfile de celebración de las glorias navales y de homenaje a nuestro máximo héroe naval, Capitán Arturo Prachacón. Don Jaime Alegría Acuña, confiere la presente distinción al Cabo II de la Armada Nacional, don Tomás Manzano San Jiménez, don Tomás Manzano San Jiménez, en reconocimiento a su apoyo al fortalecimiento de los valores nacionales a través de su participación en el acto cívico y desfile de celebración de las glorias navales y de homenaje a nuestro máximo héroe naval, Capitán Arturo Prachacón. A su oficial en retiro de la Armada Nacional, don Germán Ulloa Espinosa Prachacón. A su oficial en retiro de la Armada Senhorita, a su oficial en retiro de la Armada Nacional, de Raúl 확 un año más de uno de los sucesos que más impactaba en la historia de nuestro país, como lo es el combate naval de Iquique, combate en el que muchos jóvenes fallecieron, teniendo la fiel convicción de que era el mejor país y un mejor futuro para las generaciones posteriores. Sin embargo, para todos los Scouts de nuestro país, es además hoy una fecha importante, ya que motivados por las palabras que mencionara Don Paul, fundador de un movimiento Scouts en el Mundo, en el Salón de Honor de la Universidad de Chile, nosotros no los invitamos a que sean de los chicos, nosotros los invitamos a que lleguen y sean exploradores, ya que es este país, con sus admirables y majestuosas montañas, ríos y danos, adecuado para comenzar la aventura del cultivo. Todo esto se hace en forma de pruebas y ejercicios prácticos, nunca en forma metodológica, de que de esta manera se forman el carácter y los valores de los muchachos. Impulsado por estas palabras, un grupo de aproximadamente 300 jóvenes de diversos institutos, y el Liceo de Santiago, liderado por el doctor Alcidia de Vicencio, realizaron un día como hoy, a las 12 horas, hace 107 años, una expulsión en la cuenta de los mocos, en el cajón del Maico, marcando así el acontecimiento que llevó a la creación del escultismo en el primer país de América y segundo en el mundo. Si bien el escultismo había partido, es muy necesario que se continúe corregando el apoyo para poder desarrollar el método Aprender Jugando. Es por lo anterior que, como Scouts de la Comuna de San Carlos, queremos agradecer a la comunidad por el reconocimiento que nos hace como institución dirigida a los niños y pobres, a través del señor Alcalde y Renovable Consejo Municipal, a quienes hoy, al celebrar y agresar el número 107 de la creación del escultismo en Chile, queremos homenajear. A continuación, nuestro comisionado local, Scouter Luis Carlos Otreras, el jefe del grupo Scouts, Scouter Leonel Marín Landeros, y tres integrantes del grupo Scouts Máfili, hacen entrega de un reconocimiento al alcalde, el nuevo de un día escura, y el honorable Consejo Municipal de un reconocimiento. Al cumplir 107 años de la Fundación del Escultismo en Chile, la localidad de Scouts de San Carlos, quiere homenajear a Durcubo, Nairi y Ría Jura, alcalde de la Ilustre Municipal de San Carlos, y al honorable Consejo Municipal, por su contribución al desarrollo del escultismo para la formación integral, a partir del método de Scouts de niños y niñas jóvenes, en la comuna de San Carlos. ¡Gracias! ¡Gracias! A él le gustó, a él le gustó, a él le gustó, a él le gustó, porque está bien, no tiene la cara ahí en el río. El señor alcalde de la comuna, don Hugo Naim y el día cura, entrega un saludo a todos los presentes en el día que celebramos el aniversario centésimo del quesimo séptimo de las glorias navales. Estimadas amigas y amigos, la verdad es que todo lo que se diga, que se haya dicho, por quienes me dieron o por quienes han hecho la historia escrita, verbal y en poesías y en cantos y en todas las formas que se han expresado en nuestro país y también en algunos países. Hermano, es poco para reconocer a nuestro tremendo hombre de valor, don Arturo Prat-Chacoa. La comuna de Lingüe, que es nuestra vecina en la parte poniente del Sejano, está, por supuesto, su casa, donde se le rinde homenaje también estos días y donde este monumento patriótico que administra la Armada de Chile y ha recuperado en una forma gloriosa, está a disposición de la cultura, está a disposición de la historia y está a disposición del recuerdo del perecedero que debe tener un héroe como nuestro Arturo Brat-Chacoa. Pero de una persona que se merece que yo la nombre y haga un recuerdo en este lugar, aunque creo que muchos sancandinos ignoran incluso que en ese lugar tenemos un Salón Prat. Y ese Salón Prat se inauguró alrededor de hace unos 10 a 12 años, bajo el mando de la Armada de Chile en su segundo lugar nacional de Don Gastón, y hemos llegado a la Armada de la Armada de San Carlos, nacido en San Carlos, de un alto rato, pero de una humildad y de una preocupación por la comuna tremenda. Nos colaboró en algún momento con la Armada de la Armada de San Carlos, árbol de la Vida, enviándonos trompetas que eran tan importantes para esa familia. Y nos siguió colaborando hasta que se fundó el Salón Prat en el curso social, donde ustedes pueden apreciar un busto en bronce de nuestro Arturo Brat, no grande, más o menos así, pero que sí. Y reconocido por la Armada original, un cañoncito que dispara, por supuesto, un foguero, unos cuadros con nudos distintos que usa la Armada, un timón de barco, que es precioso con su sistema de manejo de navegación. Yo creo que es bueno mencionarlo en esta oportunidad porque muchas personas de las que están aquí y de las que están escuchando nunca han ido a lo mejor ni han ingresado a ese club con el objeto de ver ese Salón Prat. Y yo creo que ya ese Salón Prat, aunque esté en un club social, pero ahí lo quiso destacar y dejaré, debe ser parte del reconocimiento de un lugar turístico, patriótico, monumento de nosotros en esta querida luna de San Carlos. Por lo tanto, creo que los estudiantes de nuestras escuelas, los vecinos de esta localidad, deben saber en este mensaje de hoy día y deben tener una forma en que coordinemos con el curso social de San Carlos, la visita abierta, a conocer, a ver el Salón Prat. No puede quedar ahí como escondido, como para ciertas personas porque van a almorzar o a comer o porque van a una cena especial. Creo que esa es una meta que tenemos que ir trazando y que nuestro, porque el Real San Caldino, que viene muchas veces y que esta vez se excluyó por otros problemas y compromisos, desea indudablemente que así debe ser. Y nosotros, en lo particular, también, y creo que el Consejo, también apoyará esta idea y verá la manera de que el Salón Prat de San Carlos esté oficialmente mencionado en nuestra guía turística, en nuestros próceres, en nuestros lugares y en nuestras instancias de reconocimiento. Me dice Humberto Baroni que como el próximo domingo 29 de mayo es el Día del Patrimonio, lo incorporaremos en la gira del reconocimiento del patrimonio, así como nuestro museo y en el Camarra, que está ya recepcionado a la edición de obra y que se irá a inaugurar prontamente, donde esperamos tener a la Presidenta de la República, junto a otros edificios como el de Carabineros, el que está al frente del Conceptorial de la UNI con Cien de Miso, el Cefán de Cachacuado, la calle de la Ocaria, que unió al fin San Carlos Oriente con Poniente, a la altura del Miserio de la Mala, y algunas otras inauguraciones que están pendientes y que muestran el desarrollo de esta comuna, que aunque no es el desarrollo del empuje que tuvo Prat, donde sacrificó su vida, es el desarrollo del empuje, en todo caso, de una comuna pujante, de gente que quiere a su comuna y de gente que se la juega, de alguna manera distinta, pero se la juega con lo que debe ser este querido lugar de San Carlos de Pihue, del futuro que viene de ser capital de provincia próximamente, la provincia de Cunilla, de tener también próximamente en Cunilla construyéndose, y un paso porterizo que se está luchando, que va a comunicar a la provincia de Cunhué, con el lugar de las ovejas de las lagunas de Baja Bajer, con San Fabián y esta querida comuna, y con el mar precioso que tiene nuestra comuna, de Coquecura a sólo 230 kilómetros de Argentina, y no a 1.200 kilómetros, como tienen ahí en ese lugar los argentinos, al mar Atlántico. Por lo tanto, de alguna manera, cada uno en su territorio, en su forma y en su ser, hace patria y le sigue los pasos a un hombre que murió y que trató de darnos un ejemplo, que es imperecedero y que hoy día agradezco a las personas que representan nuestra Armada en su capitán, en el Cabo, en su suboficial, y en todos los que están vistiendo el uniforme en el momento, y en todos los que también lo vistieron y dieron su vida. Que Dios los bendiga, muchas gracias por lo que entregan a nuestra Armada, y que tengan un futuro muy propio, y nos sigan dando el ejemplo de la Armada. Una de las actividades enmarcadas en el 71 aniversario del Liceo Politécnico de Nueva Ciudad, es precisamente la participación en este acto homenaje a los héroes de mi hijo. Por esta razón, parejas de profesores y alumnos del Liceo Politécnico bailarán un pie de cueca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!